¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y antes de empezar el primer tutorial de este año, quería desearos un bonito y feliz año nuevo a todos y a todas. Este año vamos a comenzar con un tutorial un poquito diferente ya que no va a hacer falta coser, pero es un proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer y que estoy totalmente segura de que os va a encantar, ya que nos viene súper bien para tener totalmente organizado nuestros ovillos de hilo al alcance y a la vista cada vez que lo vayamos a utilizar. Como veis es un tablero organizador de ovillos de hilo, pero también, bueno, pues ya veis que podemos colgar más cositas como la tijera, el metro, el alfiletero. Ya veréis que es súper fácil de hacer y bastante económico, ya que estos tableros organizadores de costura suelen tener un precio bastante elevado. Así que, ¿os gusta tanto como a mí? ¿Se animáis conmigo a hacerlo? ¿Queréis tener este organizador para ovillos de hilo en vuestro cuarto de la costura? Pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es un tablero de corcho, el típico tablero de corcho que se suele utilizar para colgar las fotos y las notas. Este tablero lo podéis encontrar en cualquier bazar chino y tiene un precio bastante económico. Este me ha costado 2,75 euros. Aunque el precio también varía por el tamaño del tablero. El mío mide 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Ya es según los ovillos de hilo que queráis que os quepa en él para elegir el tamaño, ya que lo podéis hacer con el tamaño que queráis. También vamos a necesitar puntillas o clavos. Las típicas puntillas que se suelen utilizar en la carpintería. Este paquete también lo he comprado en un bazar chino y me ha costado 1,75 euros. El largo de la puntilla también va a variar según el largo de la medida de los ovillos que vayáis a utilizar. Por ejemplo, yo voy a utilizar unas puntillas que tienen un largo de 4 centímetros, ya que los ovillos de hilo que yo voy a colgar en el tablero son pequeñitos y tienen una medida de 6 centímetros de largo. Así que esta medida de puntilla me viene perfecta, ya es según lo grandes que sean los ovillos de hilo que vayáis a utilizar para colgar para elegir la medida de la puntilla. Para pintar el tablero podéis utilizar la pintura que queráis. En este caso yo voy a utilizar una pintura en spray en color blanco mate, que también la he comprado en un bazar chino y me ha costado 2 euros. Por último y opcional, para que las puntillas queden bien clavadas en el colcho y le den más resistencia, vamos a utilizar silicona caliente o algún pegamento que sea bastante resistente. Y una vez que tengamos todos los materiales listos, vamos a ir marcando en el tablero con ayuda del metro y algún retulador los puntos donde queramos que vayan colgados los ovillos de hilo. Para ello podemos coger los ovillos de hilo y colocarlos encima del tablero como veis para así guiarnos y saber la distancia que tenemos que dejar entre ellos. En mi caso y con las medidas de mi tablero le he dejado una distancia de arriba hacia abajo entre cada ovillo de 6 centímetros y una distancia de separación de otros 6 centímetros. En total me salen 6 filas y en cada una me caben 4 ovillos de hilo, que en total serían 20 ovillos de hilo los que me caberían en este tablero, por lo cual está bastante bien. Y una vez que lo tengamos marcado, vamos a ir clavando las puntillas. Para ello vamos a ir poniendo un poquito de pegamento en cada punta de la parte de abajo de cada puntilla y vamos a ir clavándola en cada punto que hemos marcado con ayuda de las manos, dejándola un poquito inclinada hacia adelante para que así el ovillo de hilo quede bien sujeto y no se caiga. Y cuando clavemos cada puntilla ponemos un poquito más de pegamento en la parte de abajo para que así le dé un poquito más de resistencia. Ya veréis que con ayuda de las manos haciendo un poquito de fuerza, las puntillas se van clavando perfectamente en el corcho. Y de esta manera os tienen que quedar, como veis, las puntillas tienen que quedar un poquito inclinadas hacia adelante para que una vez que los ovillos de hilo estén colgados, evitemos que se caigan. Y una vez listo vamos a pintar nuestro tablero, lo dejamos secar muy bien y si hiciera falta darle otra capita de pintura, se la damos hasta que quede perfecto. En mi caso yo le he dado dos capas de pintura. Y una vez que esté totalmente seco o bien lo podemos dejar así o decorarlo como queramos. En mi caso voy a pintar todo el borde del tablero con este pintauñas de purpurina dorada que le da un toque muy bonito y me va muy bien con la decoración de mi cuarto de la costura. Después para darle otro toque más bonito en las esquinas de las partes de arriba voy a pegarle tres pompones de algodón. Estos pompones también los podéis encontrar en cualquier bazar chino. Después ya veréis que el tablero suele venir con la arca yata para poder dejarlo colgado en la pared. Para colocarla buscamos el centro de la parte de atrás y de arriba del tablero. Marcamos y la colocamos simplemente haciendo un poquito de presión con las manos y enroscándola. Y por 6,50€ que ha sido el total de lo que me he gastado para hacer este tablero organizador ya lo tendríamos totalmente terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!